Hoy quiero hablaros de un tema, una onomástica, una efeméride, ¿no? Que se celebra, no hablamos mucho de cosas de estas, pero dentro de unos días se cumplen 30 años, amigos, de lo de Chernobyl. Lo de Chernobyl, que ya has dicho así, ya, claro, solo puede ser una cosa. Los pobres de Chernobyl dirán, joder, allí hacíamos más cosas. Y haces lo de Chernobyl y ya piensas en mal rollo, pero igual lo de Chernobyl allí también era el cultivo del becerro. Ahora lo de Chernobyl es, ¿os acordáis, no? 30 años de que eso hizo bing. 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 Eso es mi tío allí, esos 30 años, se cumplen de la nube radiactiva, 30 años de la primera vez que Ignatius dijo mutante hijo de puta. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Con Chernobyl empezó todo porque a Canarias, a la península llegó un poco de radiación y a Canarias llegó motitas de polvo prácticamente. Ignatius estaba allí jugando al tenis contra un muro y dijo... Y Fraga bañándose en palomares sin saber que yo sí que estaba afectado. Eso es. Y ahí ya Ignatius ya tiró, ¿no? Olió un poco de unas perlitas radiactivas y dijo, están viniendo mutantes hijos de puta, algo está pasando aquí. Vamos a ver, las causas exactas de esto son complejas a nivel ingeniería. Yo me he leído el PDF que ha sacado Chernobyl con lo que pasó porque han dicho, esto hacía abuela pluma, esto es lo que pasó. Yo, con lo que entiendo de cirílico y lo que entiendo de su idioma, de ucraniano, he visto varias cosas. Una, no pusieron contrachapao por dentro. Allí el ingeniero jefe dijo, esto hay que poner contrachapao porque si no el uranio agarra en la madera. Eso va calando y va a reventar. Y no, pero es contrachapao, joder, Serguei, es que esto es muy caro. No hace falta ponerlo. Y luego, el fallo final es que se pasaron. Porque vieron que no estaban, estaban viendo que el uranio allí cociéndose y dijeron, esto parece que va bien, pero tampoco termina de chutar mucho. Y dijo uno, échale agua ras y papel albal. Échale unos mentos. Y entonces al piscinón del uranio le echaron, ¿sabes? Como las botellas que hacían de agua ras y papel albal, que los movías un poco y petaba. Le echaron demasiado y quedaron. Y luego ahora si ves esto, la solución que tuvieron. Una vez que ya mocharon allí todos los del pueblo y todos los de los alrededores, es que hicieron esto, hay fotos y tal, que hicieron como un almacén de hormigón para taparlo todo. O sea, dijeron, ¿qué hacemos con esto? Porque esto no podemos luchar contra eso. Hay que taparlo. Es como cuando pillas una araña gorda en el baño y le pones un vaso encima. Y dices, ya se morirá, la cabrona. Lo que pasa es que la araña aguanta 5 días, pero esto igual aguanta 100.000 años. Entonces, ese almacén que hay ahora mismo de hormigón y de acero, o sea, dentro está el infierno. O sea, dentro de eso está uranio que está todavía funcionando, porque eso son cientos de miles de años. Y está rodeado de acero y de hormigón. Si eso hay una fuguilla ahí chica, la que se lía aquí es el apocalipsis otra vez. Entonces, a mí me encanta pensar en el señor de mantenimiento, en el obrero que está manteniendo eso. Porque claro, eso es el hormigón, se va resquebrajando. Entonces, me gusta pensar en ese hombre, en Anatoly, que está allí pasando enfoscando con la llana para que no se filtre. Ese hombre llegando al bar de allí de Chernóbil ahora todas las tardes. Y el camarero, ¿qué pasa, Anatoly? ¿Cómo ha ido hoy? Pues ahí he estado, evitando la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. Ponme un chato vino y una brava, que voy caliente. Creo que Anatoly es pura vida moderna, así que empezamos. Talia Robert, esto es la vida moderna. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!